En el marco del 40 aniversario del Partido Comunista de México, organizaciones sociales como Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y la Comisión Política de la Sección 22 se aglutinaron en torno al Frente Popular Revolucionario para exigir al gobierno de Alejandro Murat respuestas a sus demandas planteadas en una mesa de diálogo desde el mes de noviembre. Entre las demandas exigidas por parte del Frente Popular Revolucionario están la presentación con vida de sus integrantes desaparecidos, la libertad de sus presos políticos y la entrega de apoyos y recursos a las comunidades. Macario Ótalo Padilla, presidente estatal del FPR, manifestó que parece que el gobierno ha realizado un plan para terminar con las organizaciones sociales y agregó que no se sabe del destino de los recursos como el Fonden y apoyo que dieron otros países para los afectados de los sismos del pasado mes de septiembre en la región del Istmo de Tehuantepec. Queremos informarle que desde el mes de noviembre comenzamos a buscar la interlocución con el gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno, a través del secretario particular, buscando una mesa con el señor gobernador. Esta es la fecha en que no recibimos ninguna llamada, no hay ninguna respuesta. En sí, el año pasado llegamos a varios acuerdos, acuerdos que no se cumplieron máximo en un 10%. El asunto de nuestros presos políticos sigue ahí sin avanzar. El caso de Marino y de Fernando Cruz hasta ahorita ha sido detenido, no sabemos cuáles son los intereses que se mueven allá. El caso es que el expediente no avanza cuando ya está, simplemente en conclusiones para dar ya el dictamen final. Existe también un estancamiento total en cuanto a la situación de nuestros desaparecidos, que es el compañero Lauro Juárez que hemos venido manifestando constantemente, de que fue desaparecido desde varios años en el vidrio por parte de las fuerzas friistas comandadas por Freddy Gil Pineda Gopar, y el caso de nuestro compañero Gregorio Alfonso Alvarado Ríos. Sufrecodedi, entonces entendemos que hay un plan totalmente diseñado para golpear y destruir a las organizaciones sociales. Cuando les llamamos y decimos también que nuestros recursos destinados para las obras simplemente no fluyen, ellos nos dicen que no hay dinero. No, se perdió lo del Fonden, no sabemos dónde está. Se perdió las donaciones que hicieron los demás países para recuperar las casas que se cayeron en el Istmo, tampoco sabemos dónde están. Con imágenes de Pablo Cruz, informó Osvaldo Gabriel, MBM Noticias.